Muy bien, bienvenidos una vez más a este podcast de ArcadiaFighters.com Soy Sharin y os voy a ofrecer este combate entre Yanaga Ankel con Balrog y Urio con Chun-Li Una vez más vemos a Urio con Chun, parece que está practicando con este personaje ahora Aparte, supongo que sus mains seguirán siendo Viper y Sakura, pero tiene una Chun muy buena Y bueno, esta partida, aunque es un poco calmada, me gusta mucho porque creo que Urio juega el matchup prácticamente perfecto Es un matchup considerado por la mayoría que Chun tiene ventaja sobre Balrog, yo creo que también Y aquí vemos más o menos el porqué, a Balrog le cuesta enfrentarse a ese zoneo de Kikkoken, es un proyectil lento Y además los pokés de Chun son muy buenos contra Balrog, sobre todo si sabe la patada fuerte por ejemplo Le golpea agachado, el barrido es bastante bueno, el de Balrog también, pero el de Chun tiene menos recovery Le castiga a los Rashpuns bajos y algunos movimientos Y vemos como le cuesta enfrentarse a esos pokés de Chun Y bueno, el gameplan de Balrog en esta partida es intentar el hueco, pero las opciones de Balrog siempre son arriesgadas por todas partes Y vemos como está triunfando bastante ahora con los Rashpuns, que Urio está yendo un poco a lo loco al ataque Pero está jugando bastante bien Y Balrog lo que tiene que intentar hacer es, con ese salto tan bueno que tiene, intentar abrirse un hueco O encontrar, castigar los fallos de Chun Ahí vemos como conecta ese combo, acabado con Spinning y Ex Supongo que no quiere gastar el Ultra, se lo quiere guardar para otro caso Ya que me imagino que no lo mataría por el pro-rating del daño Y aquí vemos ese antiaéreo nuevo que tiene el super, bastante potente Que es la diagonal abajo con patadas flojas, si no me equivoco Que a pesar de tradear, en la mayoría de casos entra luego el Ultra Es un antiaéreo bastante bueno Sobre todo contra personajes con saltos increíblemente potentes Como el de Balrog con Dudley, o etcétera Algunos personajes con saltos muy buenos Y ahí vemos pues Balrog abusando del Rash Punch Es una de las pocas opciones que tiene, se arriesga que lo agarre Pero bueno, si Chun pokea, vemos como le hace bastante daño Y pues se entra un poco, buen focus ahí, se ha imaginado Ha visto que Balrog está abusando de las cargas, más que imaginarse Muy bien cubierto, la verdad que la defensa de Balrog está siendo muy buena Ahí vemos como le castiga el Rash Punch bajo, no es seguro Y bueno, pues Balrog ahora le intenta meter en la esquina Vemos como tiene un poco de miedo, aquí se está hacia atrás Un poco que imaginándose el Hahan Show o algún revés al de Chun Y Urio pues le sigue pokeando a media distancia Y manteniéndolo a raya Urio está jugando muy bien, tiene un juego de fuchi muy bueno Creo que es un buen ejemplo para todo que lleve a Chun Pues de unos fuchi excedentes Y si de nuevo es antiaéreo, no le perdona los saltos a Ankel Y le castiga de nuevo con ultra Y aquí vemos pues creo que es un matchup bastante bien jugado para ambas partes Urio increíble con Chun Li y gracias por escucharnos una vez más